Hoy Tuti se mete de lleno en el recinto de un exótico animal salvaje que acaba de llegar a Bioparco en Cirola. Aquí la veis, dando los últimos retoques a su nueva casa. ¿Queréis saber qué animal es? Pues enseguida le damos la bienvenida, no os lo perdáis. Hola amigos, bienvenidos a Animales en Familia, el programa de animales de Canal Sur. Hoy nos hemos venido a Bioparco en Cirola, un zoo donde podréis conocer los ecosistemas y animales más exóticos del planeta sin salir de la costa del sol. Y hoy vamos a hablar de bienvenida, ¿verdad que sí Jesús? Sí Tuti, hoy tenemos una bienvenida a un nuevo animal. Bueno, pues él es Jesús, es el veterinario de Bioparco. Y cuéntanos, ¿a quién le vamos a dar esa bienvenida tan especial aquí al parque? Sí, es una orangután, es una hembra de orangután de Borneo, se llama Sully. Y bueno, pues llegó hace quizá dos meses ya a Bioparco. Y hoy es el primer día que va a salir al exterior, va a conocer la instalación. Su instalación que es esta que tenemos aquí detrás, la podéis ver que ahora mismo está vacía, ¿verdad Jesús? Porque todavía no ha entrado. Tenemos que preparar un poquito pues algunas cosas de enriquecimiento para ella. Y dejaremos salir a Sully para que reconozca un poquito su nueva casa. Y después saldrán Muca y Banji. Bueno, ¿y cómo crees que va a reaccionar Sully cuando salga por primera vez a esta instalación que todavía no conoces? Yo creo que va a ser muy divertido porque Sully es un animal jovencito y es muy trasto. Y lo va a recorrer todo y yo creo que nos va a gustar. Espero que todo vaya bien. Siempre estas primeras veces es un poco de nervios. Claro, como es la primera vez que sale, no sabemos cómo va a ser ese encuentro. Bueno, y con los compañeros también, ¿no? Con los compañeros bien, ¿eh? Ya en el interior, en sus dormitorios, hemos dejado que Sully esté jugando un rato con Muca y Banji. Y se llevan bastante bien, ¿eh? Porque ahora es el paso final de dejarlos salir para que el público... De verlos a todos, pero aquí, sobre todo a Sully, que es la primera vez que sale. Muy bien, pues nada, cuando quieras empezamos, Jesús. Vamos a ello y preparamos la instalación. Venga, vamos para adentro, venidos. Bueno. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Mira, Tuti, este es Miguel, que es el cuidador de los orangutanes. ¿Y dónde están ellos? Por aquí, ¿no? Sí. Ay, están ahí de arriba. Mira, Tuti, esta es Sully, esta es la nueva orangutana. Fíjate que es, pues, bueno, pues bastante pequeñita. Ella tiene, pues... Uf, nos ha asustado de la cámara. ¿Tiene cuánto? Tiene nueve años y medio. Y, bueno, pues todavía es un animal, pues, bastante joven y muy juguetón. Y si quieres, Miguel, enséñanos también a Muka, que es así. Tuti puede conocer a Muka y Banji. ¿Muka es la madre de Banji? Muka es la madre, sí, es una orangutana, ya que tiene 17 años. Y, pues, bueno, pues ya ves que el tamaño es mucho más grande. Mucho mayor, claro. Y Banji es el pequeño Joaquín, que tiene seis, que es otro trasto. Y yo creo que se han hecho bastante buenos amigos de Sully. Pero, bueno, si os parece, vamos a preparar la instalación fuera. ¿No, Miguel? ¿Tenemos algo de enriquecimiento? Vale. Pues, venga, vamos para allá y ya lo podemos hacer. Vamos por aquí. ¡Qué bonito esto, eh! Sí, ¿verdad? Las instalaciones, la verdad, vistas por dentro, todas son bonitas. Vamos, ya veis que todas las rocas, los troncos, pues, se les ponen para crear estructuras. ¡Qué precioso! Y que los animales estén cómodos, ¿no? Muy bien, pues... Bueno, pues aquí... ¿Qué vamos a hacer, Jesús? Miguel los tiene preparados un montón de cosas, ¿no? Miguel, ¿qué es lo que tienes? Pues, una corteza, hoja de palmera, un punto de fruta para ponerse la por toda la instalación para que se entretenga en su primera salida. Muy bien. Hombre, claro, como va a ser la primera vez de Sully, ¿no? Para que esté distraída... Si usted quiere, nos ayuda un poquito a poner la... Hombre, claro, yo os ayudo. ¿Por dónde los ponemos, Jesús? Pues, en realidad, por donde tú quieras. Bueno, pues aquí veis, ¿eh? Hojas de palmera para que se distraigan, para que jueguen. Claro, es importante porque, además, cuando estamos presentando animales nuevos, tienen que tener cosas para hacer. ¿Por aquí, por ejemplo? Ahí está muy bien. Porque si no, pues también están muy pendientes unos de otros. Claro, para que no estén pendientes los unos de los otros, ¿no? Y se puedan pelear... Eso es, además, a veces, pues también vemos que comparten cosas, que uno coge un trozo de corteza y se lo da al otro. Y esto también refuerza un poco los vínculos de amistad y de grupo, ¿no? Genial. Bueno, pues a ver ahora cómo se comporta Sully, que es la primera vez que sale aquí a esta instalación tan bonita. Y a ver, pues bueno, si le da por jugar, si le da por quedarse quieta y observarlo todo, si le da por colgarse por aquí de las ramas, no sabemos. Ahora lo vamos a comprobar. Bueno, a ver, por aquí. Y ellos escalan por aquí, ¿no? Sí, 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 son súper ágiles. Los orangutanes son completamente, pues, arborícolas y son muy, muy ágiles. Sully, además, vamos, es una especie de trapecista, ¿eh? Las cuerdas, las volteretas... Va ahí de un sitio a otro. Bueno, ahora lo veremos, a ver qué tal se le da aquí en su nueva instalación. Muy bien. Con todas las cuerdas, estos árboles... Está genial. Seguro que a Sully le encanta su nueva casa. Hoy es la primera vez que va a salir a esta instalación exterior, desde la que la verán los visitantes de Biopark, y sobre todo, donde va a reunirse por primera vez con su nueva familia. Para que ese encuentro sea positivo, le están llenando el recinto con elementos con los que poder entretenerse, y distintas chucherías repartidas por el suelo. Así, si alguien se pone nervioso, igual lo arreglan comiendo pipas. Ah, un poco de todo, dieta variada, ¿no? Un poco de fruta, semillas, pipas... Le coge el trabajo y así un césped tiene más. Ah, vale. Eso es, lo bueno de las semillas pequeñitas es que tienen que ir buscándolas y se entretienen mucho, ¿no? Y así, pues, claro, se estimulan más. Entonces, Tuti, si quieres esto, lo que hacemos realmente es lanzárselo aquí entre la zona de césped, porque así se queda un poco oculto. Entonces, pues, yo qué sé, pues... Y lo buscan ellos entre el césped, claro, que de eso se trata, ¿no? Entonces, lo lanzas así, eso es. Ahí está, muy bien. Van a tener aquí para distraerse, ¿eh, Jesús? Sí, 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 sí. Entre las ramitas, las semillas, las frutas. Claro, muy bien. Bueno, pues ya hemos hablado por aquí. Bueno, pues, Miguel, ¿cómo lo ves? Pues ya, claro, que yo estoy bueno. Ya para que salga ya, para... Todo preparado. Una gana ya que salga. Venga, yo también tengo ganas de verlo. Pues nada, vamos a ver qué tal es esa salida de Zulia a su nueva instalación. Vamos a verlo. Vamos allá. Y conozca su nueva casa. ¿Le gustará? Bueno, por fin, ¿eh? Sí, 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 ha llegado el momento, ¿eh? Ha llegado el momento de la familia. Ya teníamos muchas ganas, sí, sí. Pues nada, yo creo que estamos todos listos. Aviso a Miguel para que abra la puerta. Claro, perfecto. Y vamos a ver qué salen. Venga, avísalo. Ya sabes que más o menos aparecerá por allí. Bueno, Miguelín, aquí estamos preparados. Si quieres, puedes abrir la puerta de Zulia. Estupendo, pues más para allá. Venga, venga, a ver cuál es su reacción. Como hemos dicho, la primera vez que Zulia va a salir a su instalación. Uh, mira, ahí sale. Mira, 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 está ahí. Zulia es súper ágil, además. Mira a Zulia. Bueno, a ver... A ver, a ver qué hace. Estará como cerrando, ¿no? Claro, claro, claro. Eso que es, ¿dónde estoy? Qué preciosa es, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate eso, los orangutanes son característicos, pues una especie de saco que se llama saco gutural, que tienen así como en la papada, que es porque ellos cantan para comunicarse, entonces eso les hace como de resonancia, pues para que se oiga todavía más fuerte el sonido de sus cantos. Esa ha sido la puerta al cerrarse. Oye, pero, y ahora está sola, ¿y luego la vamos a poder ver con Bungie, con Muka, o no? Claro, el plan es, primero la tenemos que dejar a ella que reconozca un poco la instalación, para que sepa un poco, pues por dónde ir, no sé, si tiene, a lo mejor se enfada con el Bungie, que es un poco pesado, pues que sepa dónde subirse, y así le damos un poquito de tiempo a reconocer un poco su... Un poquito la instalación primero, el sitio, y ya luego vienen los compis, ¿no? Eso es, entonces vamos a dejarla como 15 minutos, que se dé una vueltita, y después pues las abriremos la puerta para que salga Muka y Bungie, y ya vemos qué tal va todo entre ellos. Qué tal con ellos, bueno, pues vamos a observarla un poquito, a ver qué hace. Parece que a Sully le ha gustado su nuevo hogar. Desde luego lo está inspeccionando todo, palmo a palmo, y parece muy tranquila. Esperemos que siga así cuando se encuentre con su nueva familia de orangutanes. Fuera de la instalación, los visitantes y los cuidadores están mucho más emocionados que ella. No es para menos, es importante dar una buena bienvenida a la nueva habitante de Biopark. Mira, mira, está ahí bebiendo agua la tía. Claro, sí, sí, pues reconociendo poco a poco todos los charquitos. Cada uno tiene su sitio que le gusta beber más. Por ejemplo, a Anacal le gusta beber aquella charca, pero a Muka hay una pequeña charquita allí que le gusta más. Y bueno, pues es... Muy bien, ahí sigue inspeccionando, ¿no? Claro, fíjate que, bueno, pues que ahora está, todos estos 20 minutos que lleva ella ya por la instalación, es pues ir probando todo, ir viendo por dónde puede pasar y por dónde no. Está tranquila, le parece ser que le ha gustado su nueva casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero ahora veremos un momento más delicado, ¿o no? El momento en el que se junte con el resto de la familia, ¿qué crees tú? Sí, hombre, siempre es un poquito delicado, ¿no? Porque aunque, como te contaba antes, en los dormitorios ya llevamos una semana en que los hemos juntado y se llevan bien, pero claro, en un ambiente distinto, en el exterior, pues siempre es un factor un poco nuevo más, ¿no? Claro, ahora aquí ya puede ser más complicado, puede que surja alguna complicación, esperemos que no, ahora mismo lo vamos a ver en primera fila, claro que sí, veremos cómo es esa llegada del resto de la familia, que es lo más importante, ¿no? Y mientras vamos a responder algunas de vuestras curiosidades, porque oye, ¿qué preguntas más curiosas nos hacéis? Mirad. Bueno, los perros escarban después de hacer sus necesidades para dejar una señal visual y olfativa a otros perros que pasan por ahí. La señal visual, evidentemente, es rascado cuando lo hacen en la tierra, claro que cuando lo hacen en hormigón, cemento, eso no se puede ver, pero la cosa más importante realmente es la señal olfativa, y eso es debido no solo a las heces que se quedan en el suelo, sino por el olor de la glándula de la pata de los perros. Hay una glándula interdigital en la pata de los perros que deja en la mano un olor que es muy fuerte, entonces eso es una señal para otros perros de la calle que pasan por ahí para saber que ese perro ha estado ahí, para distinguir incluso el sexo del perro que ha dejado las heces o a veces la pipi también. Si quieres tener un animal como el erizo, hay unas cosas que te deberías de saber, como la alimentación, come pienso de gatos, de cachorros, aunque sea adulto también, y necesita también una casa, como esta, para que ellos duerman, porque a ser animales nocturnos, también de día les gusta dormirse. El sustrato podemos usar, varias cosas que hay en el mercado, una jaula como esta estaría bien para un erizo o si tenemos más espacio, pues lógicamente podríamos tenerlo en un sitio más amplio. Debemos llevarlo siempre al veterinario para que, bueno, que él no lo revise, no lo tenga un poco, no necesita vacunas tampoco, solamente desparasitarlo tanto externa como internamente, ¿vale? Y simplemente su botellita de agua, como veis aquí, y poco más, es un animal que es muy fácil de cuidar, es un excelente animal de compañía, aunque pincha, pero cuando ya se nos hace a nosotros, pues la verdad que es un animal que es muy dócil y la verdad que es muy agradable, un animal que, bueno, que esté a púa, pero la toco y ya está relajado porque ya me conoce y simplemente muy poco cuidado, la limpieza, la normal que tenga el animal, cada dos o tres días o a la semana, depende del animal lo que vaya requiriendo. Y ya está, vamos, un animal muy fácil de ver y un excelente animal de compañía. Por fin ha llegado el momento de reunir a Sully con la que será su familia a partir de hoy. Ya ha conocido su nueva casa y es evidente que le gusta. Normal, a cualquiera le agradaría este bonito claro de selva de Borneo. El momento más difícil del día viene ahora, cuando Sully conozca a Muka y a Bungie, porque nunca se puede prever al 100% la reacción de un animal salvaje cuando se encuentra con otros de su especie por primera vez. Esperemos que nadie se ponga muy nervioso. Bueno, pues yo la veo muy tranquila. Fíjate que ahí en el tronco este es donde hemos echado antes unas semillas y ahora, pues fíjate que ha estado buscando y cogiendo alguna. Eso indica que ya se está relajando un poco, ¿no? Ya ha recorrido una vuelta entera la instalación y ahora, pues está, pues ya, pues relajándose un poquito más. Hay expectación aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Para ver a Sully con su familia. Está, pues claro, los visitantes y, claro, y nosotros, vamos, están ahí todos los compañeros esperando. Yo creo que ahora puede ser un buen momento, porque Sully está más o menos en medio de la instalación y así los puede ver venir un poco con distancia. Entonces yo creo que vamos a ver si Miguel está preparado y les podemos abrir. Venga, Miguel, vamos a avisarlo. Miguel, ¿me escuchas, Miguel? Sí, se escucha eso. Mira, Miguel, ahora está en medio de la instalación. Yo creo que es buen momento para que abras ahora la puerta y dejes salir a Muka y a Banji. Ok, pues para... Voy a abrir. Venga, que nos abren. Ok, gracias. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es ese momento, ese encuentro? ¿Quién viene? Mira, mira, mira. Bueno, ese es Banji. Ese es el pequeño Banji. Banji es un trasto y ha estado jugando con ella mucho tiempo en el interior. Yo creo que son buenos amigos. Y a ver si sale Muka. Fíjate que Sully, de hecho, no ha mostrado ningún problema al ver a Banji. Y Banji, de hecho, tampoco, vamos, que fíjate que ha buscado ahora unas semillitas. Mira cómo ahora están buscando las semillas que le hemos puesto antes, Tuti. Es verdad, están justo ahí en la zona de la montañita. Y mira, ahí sale Muka. Muka es, bueno, pues ya es más mayor y tiene, pues creo que os contaba antes que tiene un problema en una pierna. Entonces, pues bueno, va un poco cojita. Entonces, pues se mueve con más lentitud y tranquilidad. Mira, mira, ya están Sully y Banji juntos. Eso es, sí, sí. Están allí juntitos los dos. Pero están como yéndose a la puerta. Bueno, a ver qué... Están jugueteando, ¿no? Sí, los orangutanes jóvenes pues van a jugar mucho pues como a las peleas, ¿no? Pues dar volteretas, agarrarse un poco, pues como dos niños de... Pequeños, claro, jugueteando. Mira, los ahí están. Ese es Banji, ¿no? Ese es Banji. Que es más pequeñito. Sí, sí, sí. Sully está ahora más relajada con la presencia de los otros dos. No sé si te fijas, pues anda más rápido, está pues buscando algo pues que... de las cositas que le hemos puesto de comer. Que justo cuando ha salido iba con mucho, mucho cuidado. Que, bueno, pues como la vemos en el interior que es un trasto que va a toda velocidad por las cuerdas. Y ahora yo la veo más relajada. Más suelta, ¿no? O sea, y creo que le tranquiliza la presencia de los demás. De sus amigos, de su familia, claro. Salta a la vista que Moka y Banji han aceptado perfectamente al nuevo miembro de la familia. Sully acaba de comenzar con buen pie su nueva vida en Biopark Fuengirola. Seguro que aquí serán muy felices. Bienvenida, amiga. Escitazo total, ¿no, Jesús? Sí, sí. Perfecto. Estamos muy contentos porque, mira, ya ves que están muy tranquilos y va a ir todo muy bien. Están ahí encantados, ¿eh? Están ahí a su aire. Ya está Sully por fin en su nueva instalación con su nueva familia y yo estoy segura de que va a ser muy feliz. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que se llevan muy bien. Banji es un colega de juegos muy bueno y Moka es una muy buena orangutana. Así que van a ser la familia ideal. Genial. Muchas gracias, Jesús. A vosotros. Pues nada, dejamos aquí a Sully que, como he dicho, estoy segura de que va a ser muy, pero que muy feliz. Y vosotros, yo sé que también os haría muy feliz ver a vuestra mascota en la tele. Pues para eso nos tenéis que enviar su foto a Facebook o Twitter y eso sí, recordad que la foto tenga cierta calidad y que sea en formato horizontal. ¿Vale? Bueno, pues que haya suerte. Mirad. Gracias. 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 ¿Has visto a la tuya entre nuestras mascotas de la semana? Para ello necesitas hacerle una buena foto y si lo has intentado habrás comprobado que no es una tarea tan fácil como pudiera parecer. En la clínica Fauna de Huelva han pensado que nuestras mascotas merecen un lugar destacado en nuestros álbumes de fotos familiares y por ello han creado un servicio de fotografía exclusivo para ellas. Alberto y su exótica amiga son los primeros clientes del día. Hola, buenas tardes Alberto. ¿Qué pasa que me traes? ¿Aquí para hacer una fotito? Muy bien, pues pasa conmigo. Desde luego Alberto no podría acudir con su amiga Cleopatra a cualquier estudio fotográfico. Sin embargo, aquí todo está pensado para que puedan realizar su sesión de fotos sin que nadie se lleve un susto y teniendo la tranquilidad de que el resultado será el que esperaba. Bueno, pequeñita él, ¿eh? A ver, espérate aquí. Es que no se mola, no se lo tenemos ahí una pequeña. ¿Me has querido llevar alguna vez a hacerle fotos a algún estudio de fotografía? No, la había pensado, pero como ya me dijo María del Maga, aquí tenéis el estudio de fotos. Claro, no es que lo bueno es eso, poder tener el servicio de hacer al cliente y hacerle fotos porque en otro sitio es un complicado, me imagino, hay clientes que no lo han dicho. ¿Me tiene afecto el hombre? No creo, ¿no? Sí, se llama Cleopatra. ¿Cleopatra? ¿Y tienes esta o tienes más serpiente? No, tengo otro pitón chiquitito también. ¿Tienes otro pitón? Pero separadas, ¿no? Sí, pero una cría muy chica. A ver, ponla para allá. Muy bien. Perfecto. Lo más difícil de tener una foto de una serpiente es que el cliente la pueda mantener quieta, que no se ponga muy nerviosa y que salga bien. Esta, Cleopatra, sonríe, muy guapa. Perfecto. Gracias al trabajo de Verónica, Alberto obtendrá un recuerdo fotográfico para toda la vida, con una calidad profesional. El primer reportaje del día pasa a la fase de retoque irrevelable, por lo que es el momento de atender a los siguientes clientes. ¿Qué me traes? Dos preciosos cachorritos de esos menadas. ¿Qué pasa, bonitos? Venga, vamos a hacerte una foto. Venga, qué guapo. A ver qué tal. ¿Son un poquito trastos? Bueno. Venga, bonito, ven. ¿Cómo se llama? Venga, Citi y Zape. Ya por el nombre podéis imaginar un poquito cómo son. Muy bien. A ver, Citi y Zape, venid. Poneros con ellos y voy a hacer una foto. ¿Qué es lo que queréis hacer? Pues nos gustaría una foto de familia, pero realmente necesitamos la foto de carnet. Vale, pues si queréis primero hacemos la foto de familia con ellos y que se lo pasen muy bien. Y luego ya me tenéis que dejar con ellos dos solos y mi ayudante y ya les hago yo la foto de... Perfecto. ¿Vale? A ver. Muchos perros, gatos y otras mascotas son impredecibles en su comportamiento, por lo que es importante que no se sientan tensos para que la sesión funcione y puedan obtenerse las fotos deseadas. raramente obedecen, por lo que Verónica ha de ser rápida con la cámara y armarse de paciencia. Siéntate ahí en el banquito que vas a... A ver, a ver, ¿qué tal? A ti, tío, a tape. A ver, campeón. A ver, a ver qué tal salimos. Muy bien. Muy bien. Sonríe. Perfecto. La parte de los perros es más fácil, aunque tienes que estar animando porque son mucho más divertidos, son más traviesos, se mueven más. Pero es... es muy divertido. Bueno, en casa es súper divertido, ¿eh? Sí, ¿no? Se entretiene mucho, ¿no? Los zapatos desaparecen y aparecen con mucha facilidad. ¡Oh! No nos aburrimos. A ver, voy a hacer... Cuando no es uno, es el otro. La verdad es que son muy bonitos, son muy simpáticos, muy sociables. A ver, Alejandra, mira. Les encanta que los achuches. Y luego, claro, te ponen esa carita de bueno o te da penita rellible. Te desarman. Son adorables. Si pones así, parece que me va a romper un plato, pero luego las experiencias engañan, ¿eh? Alejandra, agárrate así. Con las fotos que está haciendo Verónica, Elena y su hija podrán tener para siempre estos momentos especiales con sus mascotas. Esos gestos irrepetibles, los abrazos y las caricias a los pequeños, sus miradas, sus juegos y todo pasando un buen rato. Vale, perfecto. Voy a hacer un par de fotitos más, ¿de acuerdo? Venga, así de familia. ¡Qué bien! ¿Sabe? Mira. ¡Oh, qué guapo! ¡Muy bien! Bueno, voy a llamar a mi compañero y ya voy a hacerle las fotitos. Pues aquí te los dejo. Cortaros bien, ¿eh? Sí, seguro. Este servicio fotográfico ofrece también la posibilidad de realizar las fotos de carnet necesarias para la cartilla sanitaria de nuestra mascota. Aunque para ello nuestra fotógrafa vaya a necesitar algo de ayuda extra. A ver, ¿cuál me voy a coger primero? Venga. ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! A ver... A ver... ¡Venga! ¡Venga! Uno, por favor. ¿Listo? ¡Vale! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Al otro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Venga, al otro! ¡Vamos! No son obligatorias pero sí se sugiere para tenerla para el pasaporte. ¡Avisa! Siempre es identificativo del animal que tiene. ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Perfecta! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vámonos! Por cierto, Vero, ya están ahí los de la suricata. ¿Te los voy pasando? Sí, por favor, pasame. ¡Venga, ahora los aviso! A pesar de lo revoltosos que son, la sesión de fotos con Cipi y Zape ha podido realizarse sin problema. En unas horas tendrán listas su foto de carnet y la foto de la familia al completo. Mientras, parece que han llegado los últimos clientes del día. ¿De qué se tratará en esta ocasión? Bueno, ¿qué es lo que tenéis pensado? Hombre, a mí me gustaría un reportaje de fotos con las niñas ya que en ningún sitio así ni me ha enterado que aquí en la clínica donde le pongo las vacunas y eso lo hacen. Pues yo pedía un reportaje más con las dos. Conmigo no, más con las dos. Ellas dos solas, ¿no? Las jóvenes amigas de Odi estaban deseando que llegara el momento de fotografiarse con su mascota. Aunque la pequeña Nuria está todavía un poco seria, pronto comienza a disfrutar de la sesión. Odi la quiere mucho. Ahí, ahí, ya, ya. Ahí, muy bien. Venga, atiéndete. Y ahora sumáis las dos en el suelo. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué guapo! Como en la playa. Ahí, ahí, al lado de tu tata. Sí, sí. A ver, hola. Odi. Hola, los tres. Mira, Odi, qué guapo. Hola. ¡Oh, qué guapo! Estoy los tres. A ver. Estupendo, mira para acá. Perfecto. Pues con esto, Sara, es suficiente. Vale, de acuerdo. Entonces, en un parredita dice que está, ¿no? Sí, es de manera que te llamarían cuando ya lo te caiga. Vale, vale. Ya hay demostrado, entonces me llama. Vamos, chica. Ya lo veis. Si queréis tener un recuerdo con vuestra mascota para toda la vida, ahora ya sabéis que existen algunos lugares donde nuestros amigos y vosotros estaréis cómodos y saldréis guapos. La mejor manera de tener una foto de vuestra familia humana y animal al completo. Sonreíd y mirad al pajarito. Terminamos por hoy este programa de bienvenidas y nuevas incorporaciones a las familias. Nosotros cada semana ampliamos nuestra gran familia que sois todos vosotros. Bueno, pues a todos, a los nuevos y a los que lleváis tiempo siguiéndonos, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Chao. 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 Chao.